La ex procuradora Jenny Vilcatoma está aquí hoy en el programa y lo primero que le voy a preguntar es, buenas noches, Jenny, ¿cómo está usted? Primero, antes de resolver algunas dudas que tengo, es que ha escuchado al congresista Bugatás, ¿qué es lo que tiene que decir sobre sus reflexiones? Estando a que el señor Bugatás ha manifestado y evidenciado ser amigo de Martín Belagón de Lozio, no tengo nada que absolver respecto de lo que él ha expresado en este programa. Pero ha dicho, entre otras cosas, que usted como procuradora que de repente ha malentendido, que ha sentido presiones o que ha hecho todo esto para salvar su vida, que de repente ha tenido amenazas, cosas que no sabemos, porque un procurador tampoco tiene tanta vela en el entierro, pues no decide si una persona es finalmente declarada colaboradora eficaz y no es el juez. Este argumento me lleva al año 2012 cuando fui objeto de amenazas y persecución. César Álvarez decía que yo había inventado todo esto para que me cambien a la ciudad de Lima y tener seguridad policial. Es lo más bajo que pueden referir. Estoy realizando una labor importante en defensa del Estado peruano. Lamento las declaraciones del señor Bugatás, pero tengo en cuenta que al tener una amistad con el señor Martín Belagón, donde sus declaraciones carecen de objetividad, ¿verdad? Todo lo que tengo que decir respecto de eso. Ahora, Daniela Bugatás acaba de decir que de ninguna manera está de acuerdo con las declaraciones irrespetuosas del ministro Urresti. Usted ha dicho hace poco en el programa de Jaime Altavos que se enteró, que usted no se enteró, que la que se enteró fue su hija, de que necesitaba que le receten el cerebro. ¿Por qué Urresti se habría expresado de esta manera sobre usted, Genevica Tomás? Interpongo una carta donde evidencio actos irregulares, hechos concretos irregulares y de pronto soy objeto de ataques por parte de ministros, por parte de una primera dama. ¿Usted está loca, Genevica Tomás? Usted ha enloquecido y en este momento de angustia, de impotencia, de locura, ha mandado una carta a un presidente, como él dice, pasándose todos los conductos regulares, y está tan enloquecida que ha sido capaz de pedir la renuncia de un ministro. Le voy a hacer la pregunta que le hice ayer, pero hoy, después de su despido y después de todo lo que ha escuchado, quiero escuchar su respuesta. ¿Por qué ha hecho todo esto? Es una falta de respeto que siquiera puedan insinuar esas expresiones. Milagros. He informado hechos concretos. Una reunión en la que me convocan donde está el asesor presidencial. He informado una reunión de fiscales con el ministro Figalo. He informado sobre una llamada que me hizo el señor Figalo, precisamente para arrancar de mis labios expresiones que pudieran desacreditar las declaraciones ya dadas por el procurador, Cristian Salas. A continuación, la aceptación de la renuncia del doctor Salas es firmada por el doctor Figalo. Y a continuación, el día lunes, el 1 de diciembre de este año, nos convoca a una reunión al doctor Joel Segura y a mi persona donde reitera el tema de la colaboración eficaz. Se puede verificar de los audios todo lo que expresa. Es verdad que en esa reunión, creo que los periodistas no la han tomado muy en cuenta, o se ha empezado a confundir todo. Es verdad que en esta reunión de lunes, después de que se oficialice en el peruano la renuncia de Salas, el ministro Figalo, no sé si les sugiere o les dice, usted por favor acláreme, que mejor no quejen a los fiscales si se declara la figura de colaboración eficaz. El señor ministro empezó a detallar las quejas que nosotros, de parte de la Procuraduría, hemos interpuesto contra los fiscales en la investigación La Centralita. Sí hemos interpuesto quejas, precisamente por una serie de irregularidades en las que se habrían ocurrido en la tramitación y por la reunión que el ministro Figalo sostuvo con los fiscales. ¿Pero les dijo que no pongan quejas? A partir de ese momento, en esa reunión, ha referido que no se les puede estar quejando a los fiscales porque ellos les cerrarían la puerta a las demás procuradurías como la de lavado de activos, la de drogas. Y yo le referí tajantemente que eso no puede hacer un fiscal porque un fiscal es autónomo, es independiente. Y finalmente dio la directiva de que se haga un informe de todas las quejas que se han interpuesto para que a través de él las presente al fiscal de la Nación. Bueno, recordemos que en la actualidad el señor fiscal de la Nación se encuentra cuestionado respecto a esta investigación. Usted ha dicho que va a denunciar penalmente a Roy Gates. Roy Gates acaba de decir que él fue, porque se le ocurrió, ¿no? Porque él es tan bueno, tan lindo y ni siquiera Ollantumala lo sabía. Él fue por voluntad propia, ¿no? Porque se le iluminó el cerebro y dijo, voy a ir a esta reunión y voy a llamar al ministro Figalo y que venga la procuradora. En fin. Usted ha dicho que va a denunciar penalmente a Roy Gates y al ministro Figalo. Y el ministro Figalo ha dicho que está pensando en denunciarla a usted. ¿Qué es esto? ¿Se van a denunciar los unos a los otros? ¿Usted está convencida de que va a perder? No sé si convencida, pero ¿a usted no le preocupa estar denunciando a un ministro, a un asesor presidencial, señora Vilcatoma? Si tengo conocimiento de hechos irregulares, señorita Milagros, debo de ponerlos en conocimiento. Estoy recabando más elementos que precisamente acreditan lo que yo estoy refiriendo. El día de la reunión, 15 de mayo, en la cual es convocada por el señor Roy Gates... ¿Fue convocada por Roy Gates o por Figalo? El señor Roy Gates ha dicho que él pidió la reunión. Y el ministro Figalo me llama por teléfono a la oficina y me pide que concurra. Pero antes de ello... Ajá, o sea, a ver un momento, han cambiado entonces y el escenario. Porque antes Figalo había convocado, ahora es Roy Gates quien convoca la reunión. Sí, pero en el momento en el que el señor Figalo se comunica conmigo, lo primero que me dice es, ¿has visto los periódicos? ¿Has revisado la prensa? Y yo le contesté que no. ¿Quién le dice eso? El ministro Figalo. ¿Has visto los periódicos? Le dice el ministro Figalo. Y yo no los había visto y le contesto que no. Y de inmediato me dice, necesito informes sobre el caso Centralita. Entonces yo hago los informes que tenía que hacer y concurro juntamente con el doctor Joel Segura. Y ahora recuerdo que este periódico, que tiene fecha 15 de mayo, estaba en el escritorio del señor ministro Daniel Figalo. Déjelo ahí, déjelo ahí un segundo porque queremos leerlo. Esta es la edición de correo que dice, Las sombras de Nadine se revelan más nexos entre Palacio Gobierno y el entorno de César Álvarez. Asesora de Primera Dama, se refieren a Rosana Altuna, es esposa de implicado en el caso de la Centralita de Ancash. Dicho ese paso, hay que recordar que Rosana Altuna ya fue también expulsada de Palacio. Bueno, ella recuerdo... 15 de mayo. Estas publicaciones son las razones que pusieron nerviosa a Palacio de Gobierno. O sea, ¿usted cree que por eso Roy Gates llama y dice, hay que llamar a la procuradora para saber todo lo que está pasando? Por supuesto, porque aquí nosotros podemos observar en esta foto la imagen de Martín Belaunde, de la señora Primera Dama, de la señora Roxana Altuna, pero abajo está la imagen del señor César Álvarez. Entonces, esto explica por qué a mí me citan para poder informar sobre el caso de la Centralita y me preguntan concretamente qué es lo que existe contra Martín Belaunde el ocio. ¿Usted pertenece a un complot? ¿Alguien le ha lavado el cerebro, señora Vilcatoma? ¿Usted tiene alguna afiliación política? ¿Usted está tratando de desestabilizar a este gobierno? ¿Usted sabe lo que está haciendo? Está acusando a un ministro de justicia. Se está cargando... Bueno, no cargando. Está diciendo que va a denunciar a un asesor presidencial. La ministra Najara ha dicho que apoya a Figalo. El presidente de la República ha dicho que él apoya a Figalo. La señora Nadine Gerey ha dicho que no confía en usted porque se grababa y encima revelaba. ¿Usted se está dando cuenta que se está enfrentando a todo un poder político que no le está respaldando? ¿A quién responde usted? ¿Usted está... Es parte de unas sombras oscuras que no terminamos de entender? Yo no tengo ningún interés de formar un complot. Yo estaba realizando mi trabajo como procuradora anticorrupción a cargo del caso de la Centralita y son ellos los que cometen los hechos. Son ellos los que llaman. Son ellos los que se reúnen con fiscales. Son ellos que han realizado una serie de actos que más bien se han dado en desmedro del trabajo de la procuraduría. Tengo que ir a una pausa. Pero Roy Gates ha dicho ahora, tajantemente, y lo he escuchado varias veces, ¿por qué Jenny Vilcatoma recién habla ahora si esa reunión fue en mayo? Ajá, bien raro, dice él, ¿no? ¿Por qué se demora tanto? ¿Me puede responder esa pregunta después de la pausa, por favor? Porque, claro, eso es lo que todo el mundo está empezando a cocinar para deslegitimar o des... No sé, pues, arruinar todas las declaraciones de la señora Vilcatoma. ¿Por qué se demoró si esa reunión fue en mayo? ¿Y qué pasó el lunes? ¿Qué pasó la semana pasada? En fin. Después de la pausa, Jenny Vilcatoma va a aclarar su actitud en las últimas horas. Ya venimos. Mil preguntas para Jenny Vilcatoma y espero que siga declarando a la prensa. Acá se trata de conocer la verdad y no se trata de que hay un cargamontón mediático. Déjense de tener esas teorías tontas. Los periodistas lo único que queremos es saber la verdad. Señora Vilcatoma, ¿por qué...? Por favor, aclare lo que dice Roy Gates. Roy Gates ha dicho, ¿por qué se demoró si esto fue en mayo? Qué rara la procuradora Vilcatoma, ¿por qué no salió a denunciar rápido lo que se había dicho? Ese es un argumento de defensa del señor Roy Gates. Inmediatamente pongo de conocimiento estos hechos junto con el doctor Yoel al doctor Cristian Salas. En forma posterior se llevó a cabo una reunión con el doctor Cristian Salas donde se trató este tema a fondo. Y a partir de ese momento el doctor Salas dio la orden que no recibiéramos llamadas del ministro, que trabajáramos de forma reservada y que registráramos todas las incidencias en relación al caso de la centralita. O sea, Salas dejó de creer o pensó que había una interferencia política en torno a Abelahunde. Sí, es una evaluación objetiva. Un asesor no tenía por qué estar presente en una reunión donde se informaba respecto de un caso. Y en ese... Perdóneme un segundo. ¿Dónde radica la irregularidad de esa reunión? Que el señor ha recibido información de primera mano de la Procuraduría. De la Procuraduría para qué fines. Yo quiero que me explique. Dice, fui a enterarme del caso de la centralita. ¿Qué preguntó sobre el caso de la centralita? ¿Para qué recabó esa información? ¿Qué acciones luego tomó? ¿Han elaborado una ley? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que se ha obtenido de la información que según él ha pedido del caso de la centralita? Él dice que fue por voluntad propia. Que el presidente nunca le mandó... Ningún funcionario público hace las cosas por voluntad propia. Todos obedecemos a funciones. Todos obedecemos objetivos. Todos obedecemos a una agenda. Se me convoca a una reunión de pronto que no estaba agendada. A Bugatá se ha dicho que es raro cómo es posible que la Procuradora Vilcatóma no dijera quién es este señor. Adelante, ¿quién voy a hablar? Por Roy Gates, ¿no? Porque usted ha dicho que no conocía la identidad de Roy Gates. Por supuesto. Y ha dicho, pero ¿cómo es posible? Y eres una Procuradora. ¿Cómo es posible que no haya preguntado quién era? Yo he ingresado a una oficina donde se encontraba el ministro. Y una persona que está a su lado puede ser un asistente, puede ser un asesor del ministro. Ok. Yo al final... ¿Usted confiaba en el ministro? Por supuesto que sí. Y cómo fue al final, explíqueme eso, porque de eso no tenemos registro, ¿no? Usted no... Obviamente no tenía la orden de grabar a nadie, pero usted no dudó, imagino, del ministro Figalo. ¿Cómo fue esa pregunta al final? Cuénteme, recréela. Cuando estaba explicando de forma categórica las imputaciones que formulaba la Procuraduría en una petición de ampliación de la investigación preparatoria, tanto el ministro Figalo como el señor Roy Gates se empezaron a asombrar, a preocupar, como a reaccionar, y me iban preguntando a medida que yo iba explicando, ¿eso dijo? ¿eso ha dicho? Y cada vez se sorprendían y se iban poniendo... ¿Se preocupaban de qué? ...de lo que yo iba explicando respecto de Martín Belaún de Lozio. ¿Básicamente sobre Belaún de Lozio era la preocupación o era sobre todo, sobre Álvarez, Jiménez, Orellana? Yo expliqué sobre la pregunta que me hizo el ministro, ¿qué hay contra Martín Belaún de Lozio? ¿Esa fue la pregunta textual de Figalo? Por supuesto que sí, ¿qué hay contra Martín Belaún de Lozio? Y yo empecé a exponer en base a los elementos de convicción con los que contábamos las imputaciones que la Procuraduría estaba formulando. ¿Y ambos se empezaron a preocupar? A preocuparse, se empezaron a preocupar, el ministro preguntaba, ¿eso ha dicho? Sí, eso ha dicho, él lo ha declarado. ¿Qué? ¿Ha declarado? ¿Cómo? ¿Cómo ha podido decir esto? Y el otro señor se iba preocupando, 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 preocupando más. La misma actitud que tuvo ayer en su entrevista en Canal N, que de pronto de estar muy tranquilo terminó muy ofuscado, esa misma actitud. Tenía rostro durante toda la reunión. Ya, ¿y en qué momento usted dice quién...? Cuando yo observaba esas actitudes, ¿no?, de preocupación, y terminé mi exposición, me dirigí al señor Roy Gates y le pregunté, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Se sorprendió y me respondió, Roy Gates, ¿en qué área labora, señor? ¿En qué área labora? Y me responde, soy asesor del Palacio de Gobierno. ¿Y usted qué pensó? De inmediato le pregunté y le dije, señor, después de la exposición, después de lo que acabo de decir, ¿qué es lo que usted le aconsejaría a sus asesorados después de haberme escuchado? ¿Así le dijo usted? Por supuesto, señorita, yo formulo las preguntas que considero a cualquier persona, sin dudas ni murmuraciones. O sea... Yo se lo pregunté directamente y él me respondió. Yo le insistí todavía porque él se sorprendió de la forma en la que yo se lo estaba preguntando. Y me respondió, y le exigí y me respondió. Que deslinden, pues, que deslinden. Yo le dije, yo también lo vi, señor. Entonces, que deslinden, pues, señor. Y, oh, sorpresa, después de media hora sale la bancada nacionalista en radioprogramas del Perú, encabezada por el señor Sergio Tejada, a deslindar con quién? Con Martín Belaún de Lozio. Entonces, yo voy a hacer un análisis consecutivo. A mí sale este periódico en ese día. ¿Quién aparece el personaje? Martín Belaún de Lozio. De pronto, en una reunión que no estaba agendada, es decir, ¿para quién era urgente? Me llaman a una reunión donde está el asesor presidencial y me preguntan por Martín Belaún de Lozio. Cuando le pregunto qué le aconsejaría a sus asesorados, me indica que van a deslindar. Y luego sale la bancada y sale la bancada nacionalista. Yo quiero saber, señores, si a mí me escucharon en tiempo real, grabaron mi conversación, o quién les llevó la información a la bancada nacionalista. Por favor, estoy informando hechos irregulares. Yo no soy política. Yo no tengo nada que ver con la política. Estoy trabajando un caso, estuve trabajando un caso complejo. Lo asumí con responsabilidad. Hoy en día, en este momento, señorita Milagros, yo debería estar en mi oficina como todos los días trabajando, preparándome para el día de hoy. El día usted ha perdido, y yo creo, señora Vilcatoma, que también hemos perdido todos los que creíamos que estábamos luchando contra la corrupción, porque se ha ido la persona que más sabe del caso de Ángel. Teníamos diligencias programadas hasta mayo del próximo año, señorita. Como hoy, a estas horas, estamos trabajando. Nadie nos ha llamado a la Procuraduría siquiera para preguntar qué diligencias hay mañana, señorita. Nadie les ha llamado a sus asesorados. Nadie ha preguntado, doctora Vilcatoma, mañana tenemos diligencias. ¿Qué diligencias hay? Si existieran escritos, documentos que vencieron... O sea, la han votado y han dicho lo que avanzó y ya puede ser el problema de ella. No les interesa el caso. No les interesa, señorita. Diligencia que existe es necesario participar. Hasta estas horas nadie nos ha presentado. Pero anda Jara y Figalo han dicho que van a cimentar la Procuraduría. El doctor Figalo ha referido que va a luchar contra la corrupción. Caiga quien caiga. Y la primera que ha caído es su procuradora anticorrupción a cargo de la centralita. ¿Eso es coherente, señorita? Le pregunto, ¿eso es coherente? Vamos a una pausa. Y en Lima este jueves hay un plantón frente al Ministerio de Justicia. Es más, en este plantón va a estar presente Fiorella Nolasco. ¿Quién es Fiorella Nolasco? La hija de Ezequiel. Ya saben todo lo que ha contado la ex procuradora Vilcatoma. Delante de ella amenazaron a Ezequiel Nolasco. Y después ya saben todos los peruanos cómo la mataron. El plantón es a las 6 de la tarde, ¿verdad? Sí, a las 6 de la tarde en el Ministerio de Justicia para apoyar todo el trabajo de la doctora Vilcatoma. Ya regresamos. Carmen Omonte ha dicho en su Twitter que ella lamenta todas las frases ofensivas contra Jenny Vilcatoma y que al margen del fondo todos deberían de cuidar las formas. Eso ha dicho Carmen Omonte. Sobre el resguardo policial yo le quiero preguntar a la señora Vilcatoma. Porque el equipo de No Culpes a la Noche, cuando ha ido a indagar en su domicilio, no ha visto policías. Antes sí veíamos policías, ahora ya no. Señora Vilcatoma, ¿usted todavía tiene resguardo? Porque Urresti y la primera ministra Najara han dicho que no le van a quitar el resguardo policial. En horas de la mañana vino a mi domicilio el efectivo policial César Alarcón. Le informé que ya no era procuradora y le pregunté cómo iba a seguir el resguardo policial. Y él me indicó, doctora, de aquí no me muevo. Sin embargo, a un tiempo me volvió a llamar y me indicó que ya se había ordenado que se levantaba el resguardo. ¿En este momento? Y él concurrió a su base a recoger el documento y notificarme con esa disposición. Sin embargo, yo tuve que salir, ya no me he vuelto a ver con él. Yo en este momento... ¿En este momento? ¿En este momento? ¿Usted tiene resguardo fuera del canal? No. No tiene resguardo. Yo quiero solicitar que se remitan a todos los informes que se han realizado respecto a mi caso, en lo cual se ha dejado constancia que mi caso es muy delicado y representa un alto riesgo por el trabajo que yo he realizado. Por supuesto. Usted ha... Bueno, la presidenta en funciones hoy día, Marisol Espinoza, también ha hecho el mismo comentario que a una dama no se le puede maltratar así mis respetos a la presidenta en funciones, Marisol Espinoza, porque es verdad, no... O sea, cuando el señor Urresti dice que se le tiene que resetear el cerebro, me va a perdonar, señor Urresti, pero usted no sabe lo que la señora Vilcatoma ha pasado en su vida para luchar contra los corruptos y mafiosos. Yo creo que usted, señor Urresti, le debe una sincera, espero, un pedido de perdón, un ofrecimiento de disculpas a la ex procuradora Vilcatoma. Me ha parecido de verdad bien ofensiva su declaración, pero eso es una opinión personal. Señora, usted hoy día en la mañana hemos visto imágenes de... La hemos visto llorar. Y luego usted ha dicho en el programa de Jaime Daltados que se ha enterado de las declaraciones de Urresti por su hija. Yo sé que usted me quiere hablar de cosas muy jurídicas y de verdad este programa siempre va a estar abierto para que nos cuente todo porque nos interesa el caso de Ancash. Hemos luchado todo este año y el público es testigo de nuestra perseverancia en este caso. Pero, Jenny, me gustaría que los peruanos sepamos un poco, solo un minuto de su vida personal. ¿Usted ve a su hija? Milagros, yo te quiero pedir, yo no hablo de cosas personales. No puedo hablar de cosas personales precisamente por la seguridad de mi familia. Yo te ruego, no me hagas esa pregunta, no la voy a responder. Pero sí me siento totalmente indignada que mi familia haya tenido que escuchar las declaraciones del señor Urresti. Ok, no le voy a preguntar detalles, solo le quiero preguntar algo personal. ¿Tuvo que renunciar a su vida maternal, señora, para luchar contra la corrupción? Las personas que me conocen, las personas que han trabajado conmigo y de alguna manera se han visto vinculadas, pueden dar fe del tiempo que yo les dedico a mi trabajo y les he dedicado a mi trabajo en esta etapa con una decisión propia de poder aportar en la lucha contra la corrupción, en momentos en el que nuestro país está siendo devorado por la corrupción. Perfecto. Yo tengo solo 10 segundos. Yo ayer le pedí que usted se dirija al presidente de la república, pero hoy día, Jenny Milkatoma, solo le voy a pedir 10 segundos para que usted se dirija a su hija. Yo creo que ella debería estar orgullosa de usted, pero hoy día escuchó una lamentable expresión de un ministro. Si usted quiere decirle algo a su familia y algo al Perú, tiene solo 10 segundos para despedirse y le prometo que la voy a seguir invitando para que cuente todo lo que sabe. Mila Rosa, estoy aquí para aclarar hechos arbitrarios en mi contra. No voy a hablar de mi familia. Perfecto. Muy bien. Ha quedado clarísimo. Muchas gracias, ex procuradora Jenny Milkatoma. Han sido, bueno, fuerte lo que acaba de decir ella, ¿no? O sea, que Roy Gates pidió la reunión y luego se dedicaron a pensar y a preguntar todo sobre Martín Belagundelo. Así que, miren bien el bosque, ¿eh? Miren bien el bosque en lugar de estar atacando y adjetivando a una persona que solo ha luchado contra la corrupción y que ha destapado la mafia y la náusea de ANCAS. Hasta mañana. Que estén bien. Que descansen.